RCG Noticias Atletas de Torreón han destacado en diferentes disciplinas en los juegos regionales, estatales y nacionales para las personas adultas mayores La presidenta del DIF, Astrid Casale de Saremeño, informó que en la justa deportiva y cultural regional 180 competidores representarán a Torreón y confió en que obtendrán buenos resultados Afortunadamente de manera muy positiva de manera muy loable porque están esperando siempre justamente los, como se llama estos torneos regionales donde se enfrentan en diferentes disciplinas y en diferentes deportes Aquí veo, por ejemplo, a mis corredores veo nadadores, veo de atletas y siempre es una motivación para nosotros poder estar presentes en lo que ellos desarrollen Finalmente creo que una persona que se mantiene activa es lo mejor que podemos estar haciendo Son 180 adultos mayores nuestros en las diferentes disciplinas que hemos tenido hasta ahorita y bueno, también está lo cultural que en un ratito más ahí por un teatro de la localidad vamos a estar presentes también porque tenemos un coro tenemos un ballet tenemos gente que recita tenemos poetas tenemos muchísima gente que nos encanta poder apoyar Ahorita veía una de mis corredoras Micaela que siempre está al pie del cañón que cada vez ella se va forjando una meta cada vez mayor yo creo pero también tenemos a nuestros bebolistas tenemos a nadadores tenemos a mucha gente con una valía impresionante y como te digo es estar superándose ellos mismos Con imágenes de Alejandro Hernández para RCG Informa Alfonso Hernández ¡Gracias! ¡Gracias!